Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió Nos mean y los diarios dicen llueve El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios y Hugo Chávez es uno de los principales demonios es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial que ha retado a nuestro pueblo responsables de masacres como la del 27 de febrero el otro que viene de la tradición ADECA represiva que bastante persiguió a nuestra generación en las calles y nos asesinó a Sergio Rodríguez y nos asesinó a cuánto, a Belinda, a cuántos compañeros en los años 80, 90 que estuvo en el golpe de estado contra el comandante Chávez y en todas las conspiraciones el otro que firma este documento que activa el golpe que tiene un cargo de elección popular reconocido por nosotros como debe ser y que pretende utilizar la doble banda de los cargos públicos, legales para buscar la violencia el atentado golpista la desestabilización lo llaman el vampiro pero no lo llamo yo lo llaman varias generaciones de venezolanos el señor Ledesma, Antonio Ledesma que el día de hoy por orden de la fiscalía fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país la seguridad la constitución ¡Aplausos! 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 Compañero Hugo Chávez, presente